El Ministerio de Cultura informó este miércoles 25 de abril sobre la muerte de la jaguar flacucha, ocurrida durante la madrugada de este día a raíz de un paro cardiorrespiratorio producto de las fallas multiorgánicas que padecía por su avanzada edad. Ella ya presentaba un cuadro bastante reservado a partir de febrero de este año. El animal se recibió acá en el parque zoológico en el año 2013, que por ese momento ya venía con problemas renales. Esto pues, el animal no venía de un circo. Flacucha fue rescatada de un circo en 2013 por el Parque Zoológico Nacional. La jaguar al momento de ser rescatada ya presentaba problemas renales, además de tener bajo peso. La salud de flacucha se habría deteriorado a partir del mes de febrero. El 21 de marzo de este año, la jaguar fue sometida a varios exámenes que determinaron su funcionamiento renal y hepático. No había mejorado y además se encontró un tumor en el vaso. La edad promedio de un jaguar en cautiverio va desde los 15 hasta los 20 años de edad, dependiendo del cuido que se le brinde. Flacucha murió a la edad de 18 años. Con imágenes y reportes de Susana Peñate, informó para laprensagrafica.com, Melissa Rivera.